de la región del Cibao. Regresamos de la pausa y nos vamos directamente a la región del Cibao. Realizan marcha caravana en localidad de la Vega en demanda de servicios básicos. Vamos a hacer contacto con Deyanira López para que nos presente detalles de esta y otras informaciones adelante Deyanira. Buenas tardes. Muy buenas tardes Jim, buenas tardes Laura y a todos los que están en sintonía a esta hora y ciertamente los manifestantes residentes en la localidad El Soto en la provincia de de la Vega. Entre las principales demandas que solicitan está la construcción de una carretera que permite el traslado de los productos que allí se cultivan. Energía eléctrica veinticuatro horas, una solución al problema del vertedero y otros servicios. Los manifestantes realizaron una marcha caravana para llamar la atención de las autoridades provinciales y gubernamentales a los fines de que se dé cumplimiento a la promesa que durante años le han hecho. la construcción de nuestra carretera, carretera que no sirve. Nuestras comunidades se están yendo en pedazos y prácticamente las políticas de Estado no responden a nuestro que hacer, a nuestra vida, a nuestra dignidad y hoy por hoy tenemos que ponernos de pie. Un dono tiene la calle de Soto, señores. expresan que es intransitable la vía que les impide trasladar con normalidad y eficiencia las cosechas al tiempo que destacaron la gran problemática del vertedero que mantiene de castigo a todos los que allí residen. Advirtieron que se verán en la obligación de tomar medidas más drásticas de no ser que sean suplidas sus necesidades. Estas imágenes se las agradecemos a nuestro colaborador en la Vega Junior Taveras. Y cambiando de tema, los dueños de motocicletas de alto cilindraje denunciaron que agentes del Ciutrán tienen una cacería en su contra, asegurando que sus motocicletas son incautadas y ellos tratados como delincuentes. Establecen que hay vehículos que son traídos del extranjero y ensamblados en República Dominicana, por lo que se mostraron la disposición de reunirse con las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, y de la Dirección General de Impuestos Internos para buscarle una solución a la regularización de los documentos de esas motocicletas que no lo tienen. La persecución en contra de los motores de alto cilindraje. Queremos dejar establecido que como miembro de un club organizado, soy abogado profesional en ejercicio, motorista por pasión, no soy delincuente, al igual que todos los demás miembros que aquí presentes encuentran. Para pertenecer a un club de motor organizado, se requiere de un certificado de buena conducta, depuramos los miembros, todos son en su mayoría profesionales. Yo le hago un llamado al Presidente de la República que pare eso ahí. Nosotros queremos transitar tranquilos porque llevamos turismo interno a todos los pueblos, a toda la provincia, o sea, del país. Lo que queremos es que se regularice porque queremos pagar los impuestos para estar tranquilos. Estamos dispuestos a pagar nuestra placa, un derecho a circular, ya que el vehículo está en Santo Domingo ya, y ya entró, pagó impuestos de piezas, lo armaron nuestro compañero, y queremos acercarnos a las autoridades para pagar nuestra placa para circular tranquilo. Por las razones antes expuestas, pidieron a la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, una reunión para coordinar las acciones a seguir, y de dichas motocicletas puedan transitar libremente por las calles de todo el país. Y para finalizar, el director del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, con asiento en Santiago, aseguró que habrá mayor seguridad ciudadana durante las actividades de carnaval que se realizarán a partir de este próximo domingo 3 de febrero en el área monumental. Los representantes de medios unidos del Cibao sostuvieron un encuentro con el general Acosta Castellanos, con la finalidad de unificar esfuerzos para la realización de la actividad cultural. La Policía Nacional está organizando la estructura de trabajo de manera que la seguridad se garantice en todos los eventos que se celebren durante el mes de febrero. Como viene celebrándose tradicionalmente este carnaval, la policía nacional juega un rol importante como ente garante de la seguridad pública. En ese sentido, este año no va a ser la excepción. Este año se han integrado los jardines del Gran Teatro del Cibao con un bulevar. De manera que el recorrido, si usted se da cuenta, el carnaval ha ido por etapas creciendo. Lo hacíamos en la carrera, luego se fue a la Francia, luego se fue a la Daniel Espinal y ahora va a estar en la zona de los jardines del Gran Teatro del Cibao. A partir de las dos y medio, tres de la tarde, hasta las siete de la noche. A las siete de la noche se apagarán todos los discolais y tarimas aledañas al carnaval hasta la nueve de la noche, que se reinicia nuevamente todo lo que tiene que ver con el disfrute del pueblo en Santiago. Los ejecutivos de los canales de televisión de Santiago y el representante de la gobernadora provincial expresaron que hay novedades en las fiestas carnavalescas, además de que hay una serie de prohibiciones que contribuirán a la garantía de la seguridad de todos los que asistan al carnaval de Santiago en la emisión del dos mil diecinueve. De este modo, nosotros concluimos. Retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Gracias, Deyaniria López, por este acostumbrado resumen de las principales informaciones en el Cibao. Muchas gracias y muy buenas tardes.